buenos días lo que viene siendo después de un favor de mucho arco es tener la boca feca que es mejor que un polvoro de chepa de chepa que gane el mío y ahora de pamplona no está malo del todo una pelota La que me va a meter la chan con la vida. Ya con tus muertos. Está en el peón, vámonos. Está en el peón, vaya. Vámonos, cantos, nada. Dijos de puta. No, déjame tú la alca. Está en el peón un poco. Dedicado a todos mis amigos. Me ha comprado todo el pez. ¿Cómo le ha puesto todo el polvuelo? Suave, suave. Vamos a poner ustedes. Pues no ven y esperan. Yo me he comprado los polvuelos. Ahora te tiene que comer polvorón de abajo de recepción que es del año pasado. Para que no venga más. Esto para que no venga más. Dame agua.